Estamos comenzando con esta lucha, así es como se escucha la música de local Ekaon No se escucha la música, pero así es, está comenzando querido el día al verlo El sonido, está el mejor sonido Quiero pasar con esta lucha ¿Qué está sucediendo con el sonido local? Sin embargo, ya nos comencemos de la arena GDL Desde la capital hasta la arena Roberto Paz Los grandes claus, Dr. Clau y Dr. Clau Para hacerle frente a la dulce sorpresa o pareja sorpresa mejor dicho Oye querido Alberto, no entiendo qué va a pasar con esta noche El Dr. Clau y el nuevo Superclan están juntos Recordar que ellos en la arena Guajara estuvieron enfrentando Se están dando la mano de respeto Recordar que ellos se enfrentaron en la arena Guajara por una lucha de cabelleras Y hoy juegan a hacer pareja, vamos a escuchar ¿Cómo me decimos? Ya vamos a escuchar el chalampo ¿Cómo me decimos, heUSAnatinostasia, que nos iban a poder? ¿Cuando a el presupuesto y que nos rec Pier汗, y ah 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 ya no lo hagan, ya no están, ya no les encargó, ya no les encargó de ponerles a alguien digno de romperles tu madre a ti, porque a la gente trasera no se puede romper en su madre, no hay ningún buen espectáculo, vamos a ver si no se aparente en el pueblo de su madre, que son la música bien he hecho. ¡Vamos a ver! 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 ¿Quién se va a olvidar? ¡Está regresando The Line Extreme Flight! ¡The Line Extreme Flight! ¡Después de tanto tiempo, está regresando querido Dielberto! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué están viendo mis ojos todos? ¡Los luchadores más recios de Jalisco! ¡Simplemente los X-Trump 2 están regresando a la lucha libre! ¡Claro que sí, señores! ¡Sáquenle plumita y anoten esta fecha, mi buen voz! ¡Estos luchadores regresan al ámbito de la lucha y lucha extrema! ¡Ahora sí que el peso pesado más ligero de Jalisco! ¡Delirio, de Extreme, de Extreme! Oye, no lo puedo creer, estos hombres están inactivos y esta noche está regresando The Leader Stinklight. Seguimos una noche más. Y oye, esto se está haciendo publicado. Le están dando una buena bienvenida a estos hombres. Mientras tanto vemos que estos van a repetir que están teniendo y nunca recordar que The Leader Stinklight pues han pasado por la empresa de BTU, han pasado por COVID-19 en Canadá y entre otras instituciones. Los hombres que durante la pandemia hicieron lucha libre están de regreso y hoy les regreso en esta noche. Una noche más, una noche más en las copas. Los Strong Rocks están regresando y miren nomás qué bienvenida. Le están dando los Jalen Cloud por allá a The Leader Stinklight. Mientras tanto, las parejas que se han transformado durante estos años son las nuevas parejas que están ganando hoy en día en todas las otras instituciones de todo en este momento. Pero vemos el guamazo que le quiere dar para allá el nuevo Jorge Claude de Lirio. Ahora sí que empiezan a un estilo muy, muy recio y muy jugoso. Ahora sí que estamos viendo cómo regresan en el evento de los Strong Brothers. Los Strong Brothers. Ahora sí que los Strong Brothers delirio, Extreme Floyd. Ahora sí que el peso pesado más ligero de Jadisco. Y su carnal de sangre, del alma, de toda la vida, Extreme Floyd. Quien es la NGL. Y recordar, se midieron ante la familia de Tijuana. Aquella facción que por muchos años veo de cabrón de la lucha extrema, una vez más regresan a lo que les gusta, la lucha recién. Oye, yo no no podía creer que estos hombres se iban a regresar. Querido Alberto, que me lo comentó en unos momentos, ellos hicieron lucha libre la pandemia y se convirtieron popularmente en Guadajara y se convirtieron en estrellas en Guadajara durante la pandemia y se iban a lucha libre. Fueron los únicos que se dedicaron a hacer lucha libre la pandemia y eso se le agradece mucho al torpe público. Los orgullosos vivos de la lucha libre. Y ellos están de regreso ahora una vez más para enfrentarse a las parejas nuevas que se están transformando pues cada año que se están haciendo en la lucha libre nacen más parejas de lucha libre. Y creo que los Kale Clown son una de las parejas que hoy en día están dando de lucha de cabrón. Y vemos cómo le da su guamazo por allá. El nuevo al lujo de libre. Mientras tanto, surge, golpea durísimamente en el lujo para el lujo de libre. Viene el voto también por allá. Están acabando lo poco que acabó. Acabó y se vaten con el respetable Mujo y todos. Y quien ya hace lo mismo y lo presente, Extreme Play. Entra desde los Jardys Clowns que les dieron en el rezo de este lucha. Les cuento las grandes palabras de mi mujer. El segundo Jardys Clowns que me recordó que en aquel aniversario en esa lucha contra Cabellera, pues honestamente quedaron a deber. Llegaron a deber, a pesar de ser grandes luchadores, la gente esperaba algo más. Y pues quedaron a deber, sin embargo salió de este luchador. El segundo Jardys Clowns que me recordó que en aquel aniversario en ese luchador. Y el segundo Jardys Clowns que me recordó que en aquel aniversario en ese luchador, por el tiempo se ve sentences, vemos desde el lado, en la que trajo se le cae de subvenenar, el vino del medio, al no el doctor Plano, y vemos que en ese momento, el puño de tremenda impulsa, con el puño de emociones, pillazos y pillazos. Y ahora la mano reza que lo está, eclatando el Jardys Clowns que es a mano con la boca, entonces entiendo al grande, le va a ser un padre, no va a ver muy bien con la vista. que no le va a poder diferir la vista en esta noche y es el lindo golpe que le acaba de dar así es mi buen post ahora sí que empieza a aparecer la tabla si te apuntas sí, 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 vamos a ver inmediatamente el jugador, sí el jugador está tratando de llevar el flaguito para la garganta eso sí es efectivo para cada quien pero vamos a ver inmediatamente el jugador está tratando de buscar algo más y parece que es la silla y vamos a ver que a continuación veremos los más atentos animan a bailar que es un parte de mi en esta noche ya regresamos mi post me les estaba yendo pues recordar que por motivos de su vida tiene un tiempo pero estamos de vuelta ahora sí que bien dicen que mala hierba nunca muere gracias a Dios así que aquí seguimos viendo lucha extrema de calidad delirio para avanzarlo de esta manera y Extreme Fly ya con la máscara rota y un líquido brutal pues demostrando que la lucha libre es recia y es lo que les encanta y están recibiendolo moviéndole la cuerda y el muchachón moviéndole el piso y acomodándole la idea de esta manera la salivita el efectivo que vino el día la salivita en la garganta pero viene ahora sí para que paso se lo reviente ahora bien el hombre está enloqueciendo se está enloqueciendo ahora sí que llegó quien les pongo un alto estos payasos estos payasos que andaban muy insoportables tanto en la arena GDL como aquí en la arena Roberto Paz y ya se desapareció el chamoco estoy hablando de delirio y el mismo Extreme Fly quien con ese raquetazo lo doblegan y lo hacen bajar de manera perfecta y recordar, recordar que estos payasos llegaron aquí a la arena GDL muy rudos y posteriormente pues fueron bajando su nivel y me da gusto la verdad que estén retomando con esta rivalidad que pudiera llegar a alguien más y lo estrella por allá el hombre el hombre así desleñado parece que no fue lo bonito por allá los que no fue muy por allá aquel hombre por allá quedó en el suelo y parece que el fin play está enloqueciendo a la arena GDL ¡Los jugos! 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 Así es mi buen jugos atención que el mismo Xtreme Fly está tomando esa prueba e impactándolo de manera perfecta y simplemente el líquido de utal ya se presenta en este momento ¡Los jugos! ¡Los jugos! ¡Los jugos! ¡Los jugos! ¡Los jugos! y estoy apasionando y esto apenas comienza a hacer raquetazo lo va a educar este muchacho me está quedando así que al sol de los golpes que el ritmo tapatío mientras tanto pero vamos a ir directamente 1 2 mauricio se está partiendo esta noche señores y pues delirio tomando un poco de aire una contienda bastante interesante una rivalidad que como ya te mencionaba mi buen post puede dar para más el intercambio de cabezazos ahora sí que estos payasos rival a su medida y esos extremos que ya se les extrañaba ante las cabras de noche libre se le conoce claro que sí esperemos pronto tenerlos en su casa la arena se lanzaron al vacío mi buen post atención Mauricio está metiendo qué está pasando atención oye por chismoso ay 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 no 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 ahora sí ahora sí le ha pegado con la reja en la cabeza mientras tanto vamos a ver directamente que el nego delirio lo va a acabar de esta manera delirio resortea se tira ahora sí con esta pancha una vez ya dan tres a la lucha libre los X-ROM BROS delirio el peso pesado más ligero de Jalisco y X-ROM FLY regresan ahora sí que a la lucha y esperemos que la lucha extrema ya que es lo que les gusta y apasiona y pues que no se despeguen a la entrevista con este regreso de mi castrón BROS aquí aquí en lucha libre de ser corte de Miguel Arena Roberto hola mi gente bonita de Guadalajara les saluda su amigo el Colorado integrante de los Reyes del Palenque para invitarlos a que vengan a probar esta rica hamburguesa con nombre del Colorado donde más la pueden adquirir aquí con sus amigos del Azadero que vengan a los de la Azadero que vengan a los de la Azadero no se escuchan como están como están tres veces tres veces Juan tres veces el señor bastón ustedes pinches pañajos monstruosos te estoy hablando pendejo que vengan a la paleta de ganas que vengan a la paleta que vengan a su mano que queden hoy cuando nosotros quisieran un evento como este con todos ustedes o si están dos estamos de regreso cabrones ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? es un chico me gusta estar aquí para ver el ring hace hace cinco o seis meses que estoy en la elección de cervicales de columna pensé que estaba bravo miraron el ring creí que esta sería la última pero después de esta lucha a mí me encanta porque no nos va a dar un ring y así me cae en baño de ver el ring aquí me van a ver hasta que bajen el cierre el ring a mí 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 sí 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 y sí 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 ¡Eso! 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 ¡Eso, se lo hicieron para muchos dos empresas! ¡Nuestra mente estaba en el residuo! ¡Se la gente ahí no se acordaba! Y creo que hoy nos pasamos aquí ¡Nos están ibanas, nos están ibanas! ¡Y ahora sí están ibanas tanto! ¡Está bien! Ha sido meses muy trabajosos, muy difíciles ya no les voy a contar la verdad muchísimas cosas porque no me quiero tirada la marca, pero estoy en un proceso, digo, de entender si he sido aquí o no porque mi lesión fue muy grave, estoy psicológicamente batallando con eso hay muchísimas cosas que no puedo hacer que sean muy fáciles, es algo muy muy fuerte estoy usando pistola unas semanas, así que pero encantado esto, que la gente lo decida así, trabajando otra vez con mi hermano creanme que me dio una pauta para seguir entrenando no les vamos a decir que nos van a ver la siguiente semana o que nos van a ver no sé cuándo, la verdad no vamos a ver pero creanos que va a ser ir siendo esto entrega y ganos todo por todos ustedes son muchas palabras, ya están delirio a los estrombros delirio a los estrombros, delirio a las cámaras de Selefonce, chao hola que tal, ya puedes ser miembro de Lucha Libre Selefonce es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale ahí elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal pícale al botón de comprar y listo, ya eres miembro de Lucha Libre Selefonce pero a ver mijos, espera, explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes, yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos accesos anticipados a videos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes se parte del canal de Teleconce